que te rebotan Baleana, 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 Baleana Hey que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video amigos el día de hoy amigos les traigo un video un poco diferente una unión super masiva amigos que se van a unir dos dominicanos con hondureños amigos esto estará, espero que les guste y aquí les dejo un pedacito del video click amigos de lo que se viene, sigan viendo oye que lo que no hay que echarle a la nalga, JL el dominicano enseñale que los que es posto, los Ricky Martin, el disco para que sientan el kit para que sientan la weee yo me pongo trucha yo quiero balear yo quiero comerte como una balea bueno amigos como pudieron ver que opinan ustedes creen que va a ser un gran éxito esa canción que se llama por titulada La Baleada amigos así que opinen, comenten en la parte de abajo bueno amigos y como pueden ver también sale un gran artista que es el Cherry y el otro que se llama Cheyel creen que la va a reventar amigos con estos dos dominicanos la unión hondureña con dominicanos amigos opinen ustedes que tal será este éxito amigos y en otra parte amigos como podemos ver Aaron Boden amigos ya fue a grabar su parte amigos ya la tiene su parte él ya grabó todo solo hay que esperar a ver quienes son los demás artistas supuestamente dicen que uno es el Chevo el otro Mr. Jay-Z el del Palabreo pero bueno aún no se sabe muy así que vamos a ver que tal sigue esto y esperemos que sea un éxito y amigos aquí les voy a dejar la parte de Aaron Boden que grabó amigos véanlo en la cena baleada tengo la doña baleada porque todos los días les quiero comer la baleada en el desayuno baleada en la cena baleada tengo la doña baleada porque todos los días les quiero comer la baleada bueno amigos hoy es un poquito cortito el video espero que les haya gustado y si fue así suscríbete déjame un hermoso comentario en la parte de abajo y comparte el video con tus amigos amigas primos tíos vecinos lo que sea amigos pero comparte el video y nos vemos en un próximo video chau chau